La inseguridad nuestra de cada día nos va a trasladar a la zona de 46-158, allí en el Retiro, donde les tocó esta vez al centro integrador comunitario de allí de 46-158, y estamos en comunicación con César Lares, que es coordinador de este centro. César, ¿cómo le va? Consumir oficina lo saluda. Sí, buenos días. Bueno, cuéntenos un poco, César, lo sucedido. Nada, hoy cuando ingresamos la mañana nos dimos cuenta que teníamos forzado una reja que nos faltaban parlantes, unos bafles que usábamos de sonido, los pies, un grupo electrógeno y otras cosas, más chicas, digamos. ¿Esto se sabe para algún testigo, más o menos, a qué hora fue, no? A la una de la mañana la enfermera que está de guardia llamó a la policía para haber escuchado ruidos, vino la policía, se hizo presente en el lugar, no se vio nada extraño, y después entre la una y las siete de la mañana, o sea, entre la una, mientras sea es de noche, ¿no? Y a la una de la mañana, ¿quién fue que escuchó ruidos? La enfermera que está de guardia. ¿Y estuvo toda la noche? Sí, está toda la noche. ¿Y ella durante la noche, después que, cuando, durante la madrugada, no escuchó nada? No, durante la madrugada no escuchó nada porque es un edificio muy grande esto. Ajá. ¿Y en este caso, y ella está en soledad ahí? No, está, hay un sereno que cuida de noche, pero todavía no está viniendo por el tema de enfermedades personales, ¿no? Ajá. Por lo tanto, y bueno, ¿y qué sacaron? ¿Algunos parlantes? Bafles, bafles de sonido, los pies que se colocan los cosos y las máquinas de cortabastro. Ajá. ¿Es la primera vez que pasa esto? Hace como tres años, no pasó una vez, por eso decidimos guardar las cosas dentro del SIC y no en el galpón, pero bueno, evidentemente no sirvió. ¿Y en este caso son implementos súper necesarios para trabajo diario? Sí, son hiper necesarios, pero, bueno, lo que decíamos nosotros, la parte social, ¿no? Nosotros, esos bafles, la última vez que lo usamos fue para entregar orgullosamente a los compañeros que se recibieron en los fines dos, es un sonido chico, mediano, digamos, pero para nosotros es muy importante. A partir justamente de lo que ha pasado, bueno, yo estaba viendo alguna imagen, es un lugar que tiene rejas, o sea que forzaron una reja para poder ingresar. Forzaron una reja y yo, a ver, no sé si ingresamos por ahí, salieron por ahí, lo que vimos una reja forzada y vimos una puerta rota. ¿Y en este caso sabían lo que buscaban? No creo, a mí es un hecho, un rastreadito, como se dice, que sin medir nada, sin medir la parte social, sin importarle nada, vinieron a robar cosas que, la verdad, no les va a servir para mucho. César, en este caso, desde las fuerzas de seguridad le han dicho si tienen alguna novedad sobre lo que ha sucedido o todavía no. Estaban haciendo una denuncia pertinente, un coordinador del lugar, ya vino la policía, estábamos esperando los peritos. Gracias por atendarnos, eh. No, de nada, sin importarle mucho más.